Bueno, hasta ahorita el reporte que yo tengo es de 25% de escuelas que estarán regresando de manera presencial, puesto que así lo ha decidido el colectivo y además cuentan con los requerimientos para poder hacerlo de esa manera. Ni la autoridad educativa ni sindical presionará para la decisión que ellos tomen. Los compañeros tienen toda la libertad para elegir trabajar a distancia, trabajar de manera presencial y la otra modalidad que es el modelo mixto. Entonces, ellos están organizándose, la verdad es que les cambió porque ellos hasta el viernes en la reunión de consejo técnico escolar, ellos ya estaban organizados por la indicación que se había dado de que se continuaba otras dos semanas a distancia. Al presentarse el otro anuncio comunicado de que tendrían que regresar, bueno, pues ellos estuvieron desde el sábado y domingo, todavía el día de hoy, organizándose cómo estarán trabajando. Pues la verdad es que no es sencillo estar sanitizando porque se requieren materiales, se requiere personal. Lo que nos han solicitado los compañeros y ellos han determinado que para poder estar de manera presencial, pues debe de contarse con los espacios suficientes. En este caso, la distancia que indica la misma Secretaría de Salud es el 1.5 metros de distancia, que se cuente con los materiales como gel, como jabón, para poder implementar los filtros en cada uno de los planteles. Además, que se cuente con sanitarios salubres, que se cuente con agua, que se cuente con drenaje. Es lo que ellos solicitan para poder estar de manera presencial. Tenemos alrededor de 1.250 escuelas en el estado. El 25% hasta este momento, lo que me reportan, están en condiciones y han decidido regresar de manera presencial.